A veces el clásico empezar por el principio se vuelve un poco aburrido, ¿no? De vez en cuando es refrescante empezar por algún lugar más interesante, como por ejemplo el final. Durante décadas el público se ha entretenido continuamente con el maravilloso atractivo del cine, aunque con algunos ajustes y cambios en la fórmula a lo largo del tiempo para mantener las cosas frescas. A medida que la mayoría del público se acostumbró al orden cronológico tradicional de los acontecimientos, se idearon técnicas cinematográficas poco comunes para contrarrestar el aburrimiento y la pasividad. Mezclas de géneros, narrativas de múltiples perspectivas, solo por nombrar algunas. La cronología inversa es una estructura narrativa y un método para contar la historia mediante el cual la trama se revela en orden inverso. En una historia que emplea esta técnica, la primera escena que se muestra es en realidad la conclusión de la trama. Soy un gran admirador de las películas que comienzan con el final. Ayer con los flashbacks de la raíz de la trama que le da mucha más profundidad a la narración. Definitivamente hace que las cosas sean mucho más interesantes en comparación con la estructura tradicional de las películas. Además, el desarrollo de la trama es mucho más impactante a medida que aprendemos cómo llegan los personajes al final. Carlitos Wey es una de esas películas que comienzan al final cuando vemos a Carlitos recibir un disparo y caer en los brazos de una mujer antes de regresar al principio cuando lo vemos en la corte y nos dan la noticia de que lo liberarán de prisión por un tecnicismo gracias a los dotes de su abogado, dirán amigo David Kleinfeld. Algunos cinéfilos entendidos, sin embargo, ven esto como un problema, expresando que no era necesario hacerlo, Joe, ya que la travesía de Carlitos tratando de alejarse del mundo criminal y dando los primeros pasos hacia convertirse en un ciudadano legítimo y productivo para la sociedad era suficiente para mantenernos interesados. Según ellos, ir directamente a los tribunales y obviar la escena inicial en la estación de trenes con un Carlitos moribundo habría sido simplemente efectivo. A su parecer, lo que hace que el viaje de Carlitos sea suficiente es que, en muchos sentidos, le da un toque diferente a lo que se esperaría de la historia de un gángster que está tratando de seguir adelante después de haber sido un actor importante en el negocio de las drogas. Tiene una similitud con esos viejos westerns donde vemos a un pistolero tratando de darle la espalda a una vida de asesinato solo por su notoriedad y a aquellos que quieren hacerse de un nombre a sus expensas retándolo y atormentándolo. Esto le da a este thriller criminal un ángulo diferente sin dejar de tener esa familiaridad con los gángsters mientras observamos a varios tipos de criminales tratando de hacer que Carlitos vuelva a sus viejas andanzas. Sumando a esta historia, también tenemos las relaciones con las personas que han sido importantes en la vida de Carlitos. Vemos que aún está enamorado de Gayle, la única persona en la que realmente confía. También nos enteramos de su amistad con su abogado Kleinfeld. Es la amistad con Kleinfeld la que es el catalizador de la historia principal, ya que siente lealtad hacia el hombre que lo sacó de prisión a pesar de ser consciente de que Kleinfeld no solo ha cambiado y luce como una persona más confiada, abociferante y hasta peligrosa, sino que también no repara involucrarse en negocios de reputación dudosa y hasta confrontar a criminales y tipos rudos de sumo peligro. Todo esto permite que la historia de Carlitos y cómo, a pesar de intentar mantenerse por el buen camino, termine en un gran problema, tenga total sentido para nosotros como audiencia. Pero lo que realmente parece molestarle a los detectores de que Carlitos hoy inicie por el final, Joe, es que es larga, aunque en realidad no tanto, son como 144 minutos, pero más de lo que ellos consideran que la historia necesitaba. Para estos críticos el problema fue que, si bien de Palma hizo un gran trabajo envejeciendo la historia con un elegante manejo de cámaras y un uso efectivo de tomas en blanco y negro, hay escenas que parecen durar demasiado, muchas de las cuales en realidad no cuentan la historia, en especial las que se enfocan en la historia de amor entre Carlitos y Gale. En otras palabras, quería más escenas con Kleinfeld, Joe. Entonces te pregunto, ¿qué opinas de que la película haya iniciado por el final y piensas que en ese caso era necesario hacerlo? ¿Te parece que utilizar este mecanismo para contar la historia le resta al interés de la audiencia al saber en qué dirección va la trama? Y finalmente, ¿qué otras películas que inician por el final podrías mencionar y cuáles te parecen que han sido las mejores en hacer uso de este dispositivo para contar la historia? Ok, preguntas muy interesantes todas. Primero, que la película haya comenzado con el final, la verdad que no me molesta para nada, es una manera de contar una película, hay muchos ejemplos, y ahora voy a mencionar algunos, de películas que usan este recurso para, digamos, para romper con lo lineal, o sea, simplemente, no todas las historias tienen que contarse de manera lineal, y hay un vastísimo ejemplo de películas que usan este recurso de una manera efectiva y no le resta nada, o sea, utilizar este mecanismo para contar la historia, pienso que no le resta absolutamente nada, a lo contrario. De hecho, en este caso en particular... Hay algo que pasa al principio, pero que después al final lo expanden, o hablan más de ese tema, porque al principio, a diferencia de otros casos, nunca te certifican que Carlitos se va a morir, simplemente lo muestran avaliado y él está como hablando, y te deja como un poquito la ventana a pensar que va a sobrevivir hasta que ves el final, y él expande sobre ese tema y dice, no, que no me cosan, que nada de todo. Entonces pienso que está bien para saber, ¿no?, para conectar el final con eso que pasa al principio, y está muy bien hecho al no... Por ahí no está bien decir que está bien hecho al decir o no especificar que murió, porque hay otros que especifican que murió y también son buenas, pero la verdad que el recurso no me molesta, y pues, de en cuanto a ejemplos de películas que usan este recurso, pues podemos comenzar por varios y por varias etapas. Si nos vamos, ¿no?, a los años muy atrás, ¿no?, en la época dorada del cine, como se conoce, pues qué mejor ejemplo que es Sunset Boulevard, donde comienza con el tipo muerto en la piscina, y él está contando su historia y dice, ese que está ahí soy yo. Él sí te está diciendo que está muerto, y Sunset Boulevard no pierde ningún momento de interés porque estás contando la historia de cómo llegó hacia allá. Entonces ese es un muy buen ejemplo de que esta manera de contar, pues no tiene nada de mal. Hablando de eso, una pregunta rápida. Belleza americana, American Beauty, ¿no te muestran, digamos, que el personaje principal murió, pero él lo menciona en la narración? ¿Lo incluidas en esa categoría? Ese era mi segundo ejemplo. Ok. Stole my thunder. De hecho, mi segundo es American Beauty. Nunca muestran la muerte al principio, pero él sí lo dice. Él le dice, yo estoy muerto. O sea, es Kevin Spacey, que era el personaje. Entonces ese es otro ejemplo. Y otro ejemplo, aunque no habla, aunque no es de un tema de muerte, pero que sí comienza pues con el final, es Memento. Memento de esta película comienza al final y termina en el medio, en la película, ¿no? Porque viene hacia atrás, o sea, comienza con el final, viene de atrás y se encuentra en un punto medio. O sea, la película termina, ¿no? En la mitad. Entonces, digamos, esos son tres ejemplos de este tipo de películas que la verdad que no le restan nada. De hecho, para mí lo hacen más interesante y volvemos al tema. Hacer estas películas y pensarlas y que queden bien hechas es, digamos, un reto o mucho más difícil para cineasta porque hacer una película, digamos, más lineal. Como yo mencioné, a mí me encanta, digamos, la técnica. Soy gran fanático de esto. No es fácil hacerlo, ¿eh? Y yo sí tengo un par de ejemplos adicionales. The Usual Suspects, sospechosos comunes. También inicia, pues, ¿no? Al final, Forrest Gump. También, cuando empezamos, pues, ¿no? A contar la historia. También está al final. The Prestige, el gran truco. Igual también de Christopher Nolan. Christopher Nolan le gusta hacer este dispositivo bastante también. Y una más, una comedia que también hicimos un episodio aquí en Las Repetibles, al igual que The Usual Suspects, The Hangover, ¿qué pasó ayer? También inicia al final. Entonces, son grandes, grandes dispositivos. Pero en cuanto a la película como tal, yo pienso que todo esto se reduce a que Carlitos Huey es una gran película que presenta un giro interesante, refrescante y dinámico que se aleja de los tríos criminales normales. Además de eso, nos ofrece una gran y precisa descripción de la vida en la ciudad de Nueva York de los años 70s, llena de música radiante y vibrante, así como personajes interesantes, todo bajo una mirada continuamente amenazadora debido a la toma de decisiones de nuestro héroe. La impecable dirección de De Palma, junto con las grandes actuaciones de Al Pacino y de Sean Penn, la ubica en un escalafón más alto que otras cintas contra más similares, con momentos y escenas icónicos que se quedan con uno mucho después de haberla visto. Sin duda, esto es un clásico moderno y mucho de ello tiene que ver con su estructura narrativa y la decisión que tomó el director. Así que, bravo, Brian De Palma. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!